Tanto la colonia experimental como el barrio del aeropuerto están declaradas, ya que lo ha dicho el secretario en largo, yo lo voy a decir en corto, ARRUS. En ambos casos, las actuaciones previstas a financiar eran exclusivamente de rehabilitación de viviendas y reurbanización, cosa que nosotros siempre dijimos que era insuficiente. Aún así, ni en el ejercicio de 2015, ni en el ejercicio de 2016, ni en el ejercicio de 2017, se iniciaron actuaciones a cargo de esos convenios. Y, como usted ha dicho, a finales del mes de mayo acordaron en la Comisión Bilateral prorrogar las actuaciones, es decir, con los mismos recursos económicos y las mismas actuaciones de rehabilitación. Así, en ninguna de las dos ARRUS se ha introducido la posibilidad de financiar actuaciones de renovación urbana, lo que hubiera supuesto pasar de un presupuesto de 12.000 euros por vivienda a 30.000 euros por vivienda a cargo del Ministerio de Fomento. Ello imposibilita acometer actuaciones de renovación urbana con cargo a los convenios, cuando el barrio del aeropuerto, todos los informes técnicos, han indicado la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de acometer determinadas renovaciones en algunos de los edificios de este ámbito. Ustedes mismos lo han reconocido públicamente y en las alegaciones presentadas por los vecinos, que ustedes estimaron parcialmente, se habla concretamente y directamente del edificio de la calle Garganchón, bloque 335. En el caso de la colonia experimental, la situación creo que es todavía más sangrante, porque primero había un acuerdo presupuestario de marzo de 2017, en el que teníamos una dotación de 10 millones para remodelar esa colonia, que el otro día ya se reconoció que era una distorsión presupuestaria. El 18 de julio de 2017, Murgui, Calvo y Zapata firmaron un protocolo con los vecinos en los que se recogía la remodelación. Y, a más a más, hace dos meses, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se aprobó por unanimidad una proposición presentada por los tres grupos de la oposición, que recogía lo siguiente. Se hablaba de la renovación del convenio y tal, a fin de no perder la financiación de 1.917.000 euros, prevista con cargo al Ministerio de Fomento, permitiendo aplicar actuaciones de renovación urbana con cargo al mismo, incluyendo la valoración económica de los relojos. Y ustedes, en concreto el señor Zapata, dijo dos huevos duros e introdujo esta enmienda, priorizando la intervención de remodelación sobre el edificio Monterde 2, tal y como se expuso en el Pleno Extraordinario celebrado en el distrito de Villaverde. ¿Y ustedes qué han hecho? Pues, como nos ha dicho, han prorrogado el convenio 2015, que no prevé nada más que operaciones de rehabilitación, no de renovación. ¿Y por qué? Pues porque para cambiar la figura de la rehabilitación a la renovación se necesita, a lo que ni el ministerio ni el ministerio ni la comunidad han puesto ninguna pega, se necesita una memoria justificativa en el que se explique por qué ese cambio y a qué edificios debe afectar la renovación. Y su área no ha hecho esa memoria justificativa. Edificios que tanto en la Colonia Experimental como en el barrio del aeropuerto están claramente identificados. Vaya concluyendo, por favor. Vaya concluyo ya. Y como no lo han hecho, perdemos una vez más la opción de la renovación urbana en esos ámbitos. No sé si es que tienen alergia a la remodelación, no sé si es que es incapacidad manifiesta, pero lo que sí que tengo que decirle es que tanto el barrio del aeropuerto como la Colonia Experimental les mintieron unos y les están mintiendo otros. Y, sinceramente, no se lo merecen. Muchas gracias.